bienvenidos hoy vamos a hablar de una cerveza sin filtrar y usted me dirá y bueno y cómo se toma eso normalmente estas cervezas lo que tienen es un proceso donde no se le hace una filtración al final como tienen la mayoría de las cervezas industriales convencionales sino que es más bien se le dejan las impurezas que va dejando la levadura y eso le da un poco más de cuerpo hoy tenemos la firma que se llama schwarvenbrauch y es de esta zona de acá donde yo estoy en Baden-Württemberg en Alemania al que esto está situado al sur entonces bueno qué es lo que usualmente se hace esa cerveza se mueve un poco para hacer que la voltea a quien tiene su técnica bueno yo simplemente la voy a dejar algunos segundos acá así de manera de que se mueva todo el contenido adentro y bueno vamos al destape coño no joda así que se suena una cerveza bueno suena bien entonces la levadura tiene 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 buena pinta tiene buen buen matiz vamos a ver acá cómo es lo del cuerpo me encanta este sistema para sellar tu botella otra vez un buen 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 aroma que te invita tiente de verdad que te provoca así más ahorita en días de verano aquí en esta zona a degustar una buena cerveza no es un mito que los alemanes toman la cerveza caliente no la toma a temperatura no fría fría como nosotros en el caribe pero sí frita ya me entiendes veamos acá en boca se notan un poco las impurezas acá un sabor natural tiene un sabor así como las cervezas artesanales que usualmente probamos en algunos estados en latinoamérica en venezuela que tiene ese sabor como de cerveza artesanal y siempre voy a apostar por las cervezas o por las cosas que son hechas de manera no industrial particularmente es muy refrescante no amarga fresca la cerveza que se va a tomar rápido porque realmente tiene ese gusto en más en días calientes que tú dices no me la tomo bling 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 tiene cinco grados de alcohol realmente la recomiendo de la marca schwarzenbrow y este es su nombre aparece acá como keller pills o sea la cerveza del sótano y sin más nada que agregar lo único que puedo decir es salud hasta rica coño madre está rica beso